Dos artistas extranjeras hacen una topografía del deterioro tras su estadía en Bogotá. Migraciones, conflicto y reconciliación son expuestos en el lanzamiento del Festival de Cine Comunitario Afro. Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión, el noticiero cultural de la capital. En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación se lleva a cabo el lanzamiento del Festival de Cine Comunitario Afro, que este año tiene como temática principal migraciones y contextos urbanos afrodescendientes. El Festival de Cine Comunitario Afro exhibe algunos contenidos producidos por jóvenes de comunidades en Chocó, Urabá y Buenaventura, dentro de los que sobresalen películas como Mamá Chocó, Salve Quibdó y La Cultura Está en Voz. De hecho, una de las características es que trabaja con niños y con jóvenes en comunidades, aquí en Bogotá se está trabajando con la Escuela Yamaya. El lanzamiento de la tercera edición contó con un espectáculo de danza y una charla en Bogotá, luego de dos ediciones pasadas en Medellín y Tumaco. Es una experiencia que cada vez lo que permite es que los chicos que viven en los barrios periféricos se vinculen a un proceso comunitario y que vean una posibilidad de transformar sus vidas. El nombre Kunta Quinte proviene de un esclavo negro en Estados Unidos, protagonista del libro Raíces, y es una forma de representar a la comunidad afro a nivel mundial. Carmen Argote y Mandy Elzayej hablan de su desplazamiento en Bogotá, relacionando la memoria con el cuerpo para crear una dimensión poética y así demostrar las condiciones de un país productor y otro consumidor. El deterioro da origen al título de esta muestra, en la que nociones como empoderamiento y decolonización se hacen presentes a partir de un vocabulario que enfatiza el final de la humanidad. Mandy habla, sus materiales son de látex, a ella le interesan mucho estas relaciones entre que es un cuerpo pero a la vez no lo es, y lo mismo pasa con Carmen porque son los pigmentos a través de su cuerpo. Experiencias, ideas e imágenes de la estancia de las artistas en Bogotá se traducen en el uso del aguacate como fruta en descomposición a tinta y la cercanía de cuerpos inertes como abstracción de mapas territoriales. Para esta exposición en particular se hizo a manera de residencia donde las artistas venían a trabajar a partir de sus experiencias acá en Bogotá. La exposición estará en la Galería Instituto de Visión en el Barrio San Felipe hasta el próximo 12 de octubre. Vamos a unos mensajes institucionales. Cuando regresemos espere el libro rojo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Investigadores de la Universidad Javeriana recibieron el Premio Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Ciencia y Solidaridad por la publicación de la segunda edición del Libro Rojo de las Aves de Colombia. El Libro Rojo de las Aves de Colombia nace de la idea de recoger información sobre las distintas especies que se encuentran en peligro de extinción dentro del país. Y 67 se consideran vulnerables, quiere decir que si no hacemos algo no en el largo plazo, pero en alrededor de 15 a 20 años, seguramente esas especies podrían desaparecer. Algunas de estas especies se encuentran en un grado de extinción determinado, el cual puede variar con el paso de los años por distintos factores. La mayor cantidad de las especies están amenazadas principalmente por la pérdida de hábitat, quiere decir que todos los procesos de deforestación, de cambio en las coberturas verdes en Colombia debido a procesos de deforestación. Hasta la fecha, en Colombia, solo se ha reconocido como extinto el zambullidor Sira, el cual habitaba en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El Parque San Andrés es un lugar adaptado para practicar varios deportes, pero también para pasar un rato de esparcimiento y descanso. Es completamente seguro y está abierto al público de lunes a domingo de 6 a.m. a 10 p.m. La Paz San Andrés es un lugar de descanso. La Paz San Andrés es un lugar adaptado a la pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida. La Paz San Andrés es un lugar adaptado para practicar varios elementos de la pérdida de la pérdida de la pérdida del mundo. www.campusinformativo.com o en nuestro canal de YouTube, Directo Bogotá. Nos vemos en una próxima emisión.